Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar un video muy especial en el cual les voy a dar a conocer cuál es el setup que utilizo para realizar la grabación de los videos. ¿Quieres acompañarme? Claro que sí, y eso lo vamos a hacer ahora después de la intro. Hola fanáticos de la fotografía, bienvenidos a John Vargas Fotografía, su canal. Soy John, fotógrafo y estoy radicado en la ciudad de Bogotá. Como les dije, hoy les quiero mostrar a ustedes cómo hago para grabar mis videos. Y con eso vamos a tener unas imágenes de apoyo para mostrarles a ustedes detrás de cámara cómo tengo todo esto organizado. Entonces tenemos acá una luz principal que es un panel YONO YN900. Tenemos aquí un kicker que me ayuda a rebotar la luz y tenemos acá otra luz que es una luz secundaria de relleno que es este que también es con un panel LED que es un YONO YN600. Tenemos esta luz que es con un bombillo que me ayuda a silueterme acá y a darle luz al fondo. Lo mismo acá, tiene la misma función y aquí tenemos un kicker que es un kicker negro, si lo alcanzan a ver acá, que este me ayuda a que esta luz que viene acá no rebote y me contamine aún más. Porque para eso tenemos esta luz. Ahora, lo que estoy utilizando para montar las luces es este maniquí. Lo que hago simplemente es ubicarlo en el punto donde voy a poner las luces y empiezo a ver cuáles son los efectos de la luz. Entonces miramos aquí y después lo que hago es que lo retiro del cuadro. Así estoy haciendo la parte del esquema de iluminación. Ahora, les voy a mostrar a ustedes detrás de cámara. Bueno, este es el kick que estoy utilizando. Entonces en esta parte de acá está la cámara aquí, que es una cámara que es una Canon M200. Está conectada por cable HDMI a ese monitor que es un monitor de campo Never que me ayuda a que yo mismo me mire. A pesar de que esta cámara tiene una pantalla abatible, pues el monitor es mucho más grande y me permite también visualizarme mejor. Después el cablecito rojo está conectando tanto la grabadora Zoom, la 4HN Pro, con el micrófono que es el micrófono Rode que está aquí conectado para acá. Y así es como estamos en este momento montando todo el set. Y bueno, fanáticos de la fotografía, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video y como siempre, el compromiso es por parte de ustedes a suscribirse al canal si no lo han hecho y a compartirlo en sus redes sociales. Nos vemos. Chau.